Pues hoy aprovechando la oportunidad que nuestra televisión nos brinda de estos tres minutos durante la campaña, nos brinda tres días a la semana, les quiero hablar de un proyecto de los que yo le llamo pioneros, que va el número dos en nuestro programa. Este ni más ni menos se trata de un proyecto tremendo, que es un proyecto donde se harían en este sitio concretamente, 120 plazas de garaje y la primera planta de oficina y la planta alta sería un parquecito, es decir, un paseo. El proyecto, hombre, era un estudio tremendo, o sea, el estudio que he tenido contado lógicamente con arquitectos, con economistas, para que haga un estudio de viabilidad y demás. El proyecto ni más ni menos es este, para que ustedes lo vean. Bueno, esto es un anteproyecto, esta sería la primera planta, estos son los aparcamientos y la otra planta exactamente igual, los 120 plazas de garaje. Esto se brindaría a intentar, la intención nuestra es intentar a cultinar aquí todos los organismos posibles. ¿Está rujado? Muy bien, pues se le brindaría o se le ofrecería a la notaría, al registro, a las contribuciones y a todos los organismos oficiales que podrían caber aquí. Luego quedarían más despachos, porque bueno, son 1.600 metros, lo que ustedes están viendo aquí son 1.600 metros. Entonces, quedaría un espacio para más. Lógicamente, luego para profesionales libres, un poco como abogado, arquitecto, oficina, gestoría, lo que quiera. Lo que intentamos es dar calidad. Nosotros en el programa lo que estamos intentando es dar trabajo y calidad. Calidad a un ciudadano, porque ahora mismo nosotros llevamos en el programa diciendo que los políticos somos políticos, no somos empresarios. Nosotros no tenemos que hacer de empresarios. Los empresarios para eso están, para ser empresarios. Nosotros somos los políticos, los que damos las ideas, los que intentamos de embellecer nuestra ciudad, que ya es bonita de por sí, y da calidad de vida. O sea, al ciudadano lo que hay que buscar es calidad de vida. Seguridad, trabajo, eso es lo que estamos intentando buscar. Por eso queremos hacer este gran proyecto. Este proyecto nos costaría 3.100.000 euros. Yo he estado hablando de una entidad bancaria, donde nos ha dado un estudio, a 20 años lo que tendría que pagar mensualmente. Esto mensualmente saldría en 17.000 euros mensuales. La rentabilidad de este negocio, según el economista, al 50%, sería de 350.000 euros. Y además, crearemos 8 puestas de trabajo aquí. Porque claro, esto no se mantiene solo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Intentamos, no solamente de esa calidad, sino capitalizarnos. Es decir, si usted ahora mismo tiene este gran negocio, este gran ayuntamiento, y donde ya tiene una buena entrada, con ese dinero, ¿qué empezamos a hacer? A bajar impuestos. Porque de otra forma, a mí por lo menos no se me ocurre cómo bajar impuestos. Entonces, si usted tiene que ir un superávit, digamos, de este negocio, de 200.000, 250.000 euros anuales, eso se puede bajar al IBI, se puede bajar, destinar más dinero a temas sociales, o incluso a una inversión, otro tipo de inversión. Por eso nosotros pedimos que, hombre, que debemos de cambiar, por lo menos, hombre, probar otro sistema, porque llevamos 36 años con un sistema que, hombre, nos ha llevado a 1.200 parados, 1.274. Y digo yo que algo se está haciendo mal. Todos nos tenemos que unir para sacar de la situación que está el nacionalismo, a los ciudadanos, a esas personas que lo están pasando mal. Hay personas que me costa, lo tengo yo, que no tienen para comer. Y eso es gravísimo. O sea, yo no me cansaré de repetir y darle las gracias a Cáritas y a la Cruz Roja. Y nosotros tenemos el programa, desde luego, este año hemos hecho un programa social sin precedentes.